La residencia y centro de día Ríosalud cuenta con unas excelentes instalaciones, amplias y confortables, ubicadas en un entorno incomparable al alcance de todos. Nuestras instalaciones están diseñadas y equipadas para proporcionar a nuestros residentes todas las comodidades necesarias. Disponemos también de un adecuado sistema de transporte para el traslado de nuestros usuarios del centro de día. Un equipo médico cualificado, personal técnico y auxiliar especializado presta de manera personalizada los cuidados, el afecto y atenciones que nuestros mayores requieren. Atendemos los problemas de salud que surgen a diario, realizando revisiones periódicas de carácter preventivo. En definitiva, todo está preparado para que la estancia en Ríosalud sea agradable y satisfactoria. ¡Gracias!